Entre tu amor Y el mío solo ha existido un problema Son las personas ajenas Que se meten en lo nuestro Incapaces, infelices Metiches y envidiosos Que sufren cuando nosotros Nos encontramos felices Por allá por mi barriada Hay una vieja amargada Que se la pasa en mi casa Metiendo cizaña y chisme Que me la paso con otra Que es una muy buena potra Que va al gimnasio y se arregla Y tiene un ascenso al boca Con su cizaña le dice A mi bella y noble esposa Que la compara con ella Y la otra es más hermosa Vieja sin vergüenza y mala Que lengua tan peligrosa Yo no sé por qué esa vieja Vive diciendo esas cosas Lo cierto es cuando me ve Se pone súper nerviosa Yo pienso que lo que quiere Es que me aguja la cosa Porque el que necesita la sabana Pues que se la den compadre La vieja y sus comentarios Te han puesto muy picha cosa Ya no me lavas la ropa Ni quieres nada conmigo Solo Dios es mi testigo Que te amo y que te quiero Tú eres mi mayor anhelo Y soy sincero contigo No le hagas caso a los chismes De serpientes venenosas Menos de una vieja loca Que no tiene ni marido Ella misma lo ha perdido Por su mal comportamiento Nunca fue una buena esposa Tiene el cerebro podido Los chismosos y sus chismes Tienen al mundo perdido La mujer pierde al marido Y los hombres las esposas El rico bota la plata Y el pobre fijo se ahorca El chismoso es una plaga Que cualquier cosa destroza Les voy a decir una vaina Aunque les parezca loca La vieja mal informante Es la mamá de mi esposa